Hola que tal, pues yo soy Abril y pues aquí tenemos invitados de Sandy y la ñoñita porque hoy le voy a quitar el diente a mi casimérito que se llama Watts y aquí yo compré un ratoncito para guardar su diente y pues está muy bonito, miren aquí hay una tarjetita que dice si un regalito quieres tener en mi pancita, tu diente debes ponerlo no está bien bonito, vamos a abrirlo bueno, pues ya voy a abrir la bolsita, vamos a sacarlo miren, dice Watts miren, aquí adentro se le mete el diente y miren aquí tiene su colita está bien bonito, miren su moñito su moñito aquí, su moñito, su naricita, sus ojitos que son loquitos, son esos locos y esto es para colgar los ojitos haciendo así está bien bonito y pues bueno vamos a abrir esta cartita de aquí, miren con una cartita certificado de entrega diente de leche ratón Pérez aquí tenemos que llenar los datos nombre fecha estado recompensa y posición del diente de como salió y pues miren con este listoncito de la bolsa está bien bonito, miren me puede servir como así, si tengo tocas y miren con este o el de con este, si no se deja con el de este ya que tiene el moñito chiquitito pero bueno miren, ya es momento de quitar el diente y se lo voy a quitar con sus forceps dental que ya venía con él en su cajita y miren ya no te preocupes, o sea es que está un poquito nerviosa de que lo lastimen miren ella también está un poquito nerviosa no te preocupes no te asustes bueno, pues ya es momento de quitar el diente me estoy un poquito nerviosa porque no sé cómo quitárselo pero vamos a hacer un intento ya, no llores, vas es que está un poquito asustado ay, mamá ay, no, tocó carie déjenme lo saco no puedo es increíble le tocó carie oh my god oh no, me tocó carie no puedo creerlo miren esto, su boca está bien sucia miren su boca está horriblemente sucia y hasta antes y hasta antes sé que lo compré el diente me pareció que tengo carie y dije oh no, me va a tocar carie y miren me tocó carie no lo puedo creer bien, niñas ¿cómo no le pasó nada? bueno, pues ahorita le voy a limpiar su boquita de Watts con un cotonete porque así la trae muy pero muy sucia oh no la trae súper súper sucia no puedo creerlo y hasta parece que le echaran pintura Watts ¿acaso comiste pintura? ¿qué te pasa? ¿qué comiste? debes de lavarte mucho los dientes tres veces al día bueno, pues ya más o menos le limpie yo yo creo que le dejo así tantito y ahorita ya le sigo porque esto me va a tardar mucho pues la otra vez que mi prima le tocó carie y me tocó carie me tocó niete me duró como media hora quitarle esto entonces vamos a dejar esto tantito aquí porque ya lo seguimos limpiendo y pues vamos a meter esto aquí en el ratoncito bueno, pues a ver que mañana que le trae el ratón Pérez a Watts por su dientito con carie a ver si no le traen menos un peso quién sabe porque miren su dienta tiene carie no puedo creerlo y pues yo creo que lo voy a mandar a la camita ahorita lo voy a llevar a la camita porque pues de seguro está muy asustado pues yo voy a poner en la noche voy a poner el ratoncito de Watts debajo de su almohada para que a ver mañana que le trajo el ratón Pérez a Watts vamos a ponerlo por acá yo le voy a dar un baño para que se tranquilice con gotitas de aceite de lavanda para que se tranquilice y después lo voy a llevar a la cama a ver tantito las caricaturas y ya que se me duerma porque si se me espantó mucho para que con lo de las caricaturas se le vaya ya es es todo este recuerdo porque si no se me va a espantar mucho bueno pues ya aquí ya tengo el agua tibesita con las gotitas le voy a decir que no va a pasar nada porque es un primer baño la verdad pero esto nada más es para que se chapate y así porque se me puso muy nerviosa y eso es un tren utilizante para que ya no llore lo vamos a meter y lo vamos a sacar de su postalito le vamos a quitar su pantaloncito y su pañal un poquito también está vamos a quitarle toda su ropita porque pues ni modo de mojársela también verdad ni modo porque si se la mojamos vamos a tener que esperar a que se quise oh miren si le gustó miren hay que mojarlo todo bien ok pues si y si no tienen gotitas pueden usar este hojas de chuga y pues así miren vamos a remover yo no le quiero mojar su pelito porque si no luego se va a tardar a secarse y pues no además se despeinaría y así me gusta su peinadito así miren le gusta su bañito está bien bonito se ve bien bonito en su primer baño bueno pues aquí le voy a dejar nada más un ratito más porque ya miren ya está gozizando y ya está tiene la peor y pues ya nada más un ratito más se lo llevo a la cama para que duerma y ponga su ropita espero que les haya gustado este video denle like y pues ya pues no quiero que se pierda en mi próximo video donde les voy a enseñar a hacer un pañalito también coqueto para sus casimeritos unos pañalitos bien bonitos y pues espero que les haya gustado este video denle like y suscribanse a sus favoritos adiós y